Hola chicos, ¿cómo están? Soy la maestra April de Comunidad Exitosa y en este video te voy a explicar todos los requisitos para obtener el certificado de equivalencia de High School en el estado de Massachusetts. Así que si tú vives en ese estado o tienes un amigo o familiar que vive en el estado y necesita el certificado de GED, pues quédate a mirar este video y envíaselo porque te voy a dar muchísima información. Bueno, estoy aquí en la página oficial del Departamento de Educación Primaria y Preuniversitario o Preparatoria en el estado de Massachusetts. En el estado de Massachusetts voy a empezar diciendo que usted puede hacer dos tipos de exámenes. Uno es llamado GED o GED y el otro es llamado HICET o HICET. Como lo ven aquí en pantalla, este es GED y el otro es HICET. Puede elegir uno de los dos. No los tiene que tomar los dos, usted elige uno de los dos. Ahora, la buena noticia es que a partir de noviembre 23 del 2022, el Massachusetts High School Equivalency, es decir, los candidatos que toman los exámenes, pueden combinar el exámenes de GED junto con exámenes de HICET para obtener la credencial en el estado. Un ejemplo, supongamos que usted está haciendo los exámenes de GED, que dicho sea de paso son cuatro exámenes. Ciencias, estudios sociales, artes del lenguaje y matemática. Ahora, si usted hace dos exámenes de GED, ¿ok? Y usted hace otros dos exámenes de HICET, eso le sirve para su credencial. Nosotras recomendamos que si usted va a hacer el GED, haga todos los exámenes de GED. O si decide hacer el HICET, haga todos los exámenes de HICET. Les voy a hablar ahora mismo diciéndoles cuál es la diferencia de GED o HICET. Bueno, la primera diferencia es que el GED en este momento solo se hace en computadora. Usted debe ir a un centro de preparación, es decir, a un centro de examinación, no de preparación, de examinación, para tomar el examen o los exámenes, porque son cuatro exámenes y no los tiene que hacer todos el mismo día. De hecho, no recomendamos hacer eso. Recomendamos más bien tomar un examen por, según la meta que usted tenga, un examen al mes o un examen a la semana o un examen cada tres meses, como usted se proponga. Entonces, el GED solo se hace en computadora. Por otro lado, el examen de HICET se puede hacer en computadora o en papel y lápiz, como usted mejor lo prefiera. También el examen de, tanto de GED como de HICET tienen la opción de hacerlo en línea, que no tiene que salir de su casa. Sin embargo, nosotros recomendamos que si usted tiene la posibilidad de tomarlo en persona, vaya y tómelo en persona en su estado. Otra cosa importante con respecto tanto al examen de GED como de HICET es que usted puede elegir el orden en el que usted hace los exámenes. No hay un orden en específico. Nosotras, según nuestra experiencia, recomendamos comenzar con los más sencillos, como por ejemplo, ciencias, que es muy práctico. Luego, estudios sociales, luego artes del lenguaje y, por último, matemática. Y la razón de eso es porque si usted comienza con el examen más difícil, o a lo mejor es más difícil para usted la matemática, y de repente le da trabajo aprobar ese examen, usted se va a desanimar. Y no es el objetivo. Queremos que usted vaya teniendo pequeñas victorias en los otros exámenes que le den motivación, energía y fuerza para cuando entre a matemática. Pero realmente no hay ningún orden en específico. Usted lo puede hacer como usted desee. En el caso de GED, usted debe obtener una puntuación mínima de 145 puntos por cada examen. Y en el caso de HICET, un mínimo de 8 puntos por examen y un promedio de 9 puntos en todos los exámenes de HICET y 2 puntos en el ensayo, que es la parte escrita del examen. Si usted va a tomar los exámenes de HICET, esta es la página oficial ged.com. Ahí debe entrar, crearse una cuenta y programar su examen. Una vez que usted programe un examen en particular, le va a salir una lista de centros de examinación cerca a la dirección que usted puso. Y si va a hacer HICET, pues va a entrar a la página HICET.org. Ok, esa es la página. Ahí se crea su cuenta y va a poder tomar el examen de HICET. Una vez que usted apruebe todos los exámenes, usted debe entonces entrar a la página que se llama diplomasender.com y ahí se va a crear una cuenta y va a solicitar su certificado. Es decir, que no se lo envían automáticamente, sino que usted debe solicitarlo en diplomasender.com. Otra cosa importante es que los exámenes de HICET a partir de febrero 6 del 2023, entonces el estado de Massachusetts paga por la primera vez que usted toma cada examen de GED. Por ejemplo, la primera vez que hace ciencias, estudios sociales, matemáticas y artes del lenguaje. El estado parece que tiene fondos para eso y el código de descuento es M-A-H-I-S-E-T. Usted pone ese código cuando está pagando por su examen de HICET y si todavía hay fondos, le va a salir gratis. Y además le incluye dos retakes o retest, que eso significa después que usted hace la primera vez, digamos ciencias, si usted no lo aprueba, tiene dos veces más para poder hacer el examen y esas dos veces también son gratis para cada examen. Si después de esas tres inicial veces, no la primera y las dos después, usted no aprueba el examen, generalmente debe esperar 60 días para volver a presentarse. Y con GED también, a partir de septiembre 12 del 2022, también hay un código para tomar los exámenes gratis de GED en el estado de Massachusetts y el código es M-A-F-R-E-E-G-E-D. No sé si lo pueden ver aquí. M-A-F-R-E-E-G-E-D. Ese es el código de descuento para que obtenga su examen gratis. Una vez que, en el caso si lo va a hacer en línea, este es el mismo código, el código es este, O-P-M-A-F-R-E-E-G-E-D. Muy bien. Y para los códigos para los exámenes de los siguientes, si no lo aprueba la primera vez, los otros dos, el código de descuento es M-A-R-E-T-A-K-E. Y bueno, nada, otra cosita importante es que si usted va a hacer el examen en persona, no hay ningún problema, pero si lo va a tomar en este Community College, en específico el Holyoke Community College, usted debe presentar su prueba de vacunación contra el COVID-19. De lo contrario, entonces, escoja otro centro de examinación. Muy bien, vamos ahora a ver las políticas por examen. En el caso de GED, voy a comenzar con el GED. Fíjense que estoy en la página oficial de GED en el estado de Massachusetts. ¿Qué edad usted debe tener para tomar el examen? Bueno, usted debe tener 18 años para poder tomar el examen. Si usted tiene 16 o 17 años, entonces usted necesita una carta oficial de que usted ya no está asistiendo a la escuela y esa carta se la tiene que dar la última escuela a la que usted asistió y esa carta debe estar aprobada por la oficina de equivalencia de High School de Massachusetts. Muy importante, aquí te dice la información que debe tener la carta, así que te dejo este enlace para que lo revises y además tienes que enviar tu carta a esta dirección de correo electrónico. Revisa todos esos detalles con el enlace que te lo voy a dejar debajo del video. ¿Debes probar que eres residente de Massachusetts para tomar el GED? La respuesta es sí. Usted debe vivir en el estado de Massachusetts y tener una dirección de Massachusetts y esa misma dirección debe ponerla en la cuenta que usted se cree en la página GED.com. ¿Ok? Entonces usted, el día del examen, usted va a mostrar que usted reside en el estado y para eso usted va a mostrar una identificación que contenga su nombre, fecha de nacimiento, su firma y una fotografía reciente. Documentos que usted puede presentar puede ser o un pasaporte válido, no puede estar vencido, tiene que estar válido. Puede ser la licencia de conducir del estado o el ID del estado o el ID militar o el ID nacional. Cualquier cosa le sirve y yo hasta me iría un paso más y le diría como extra, un pasito extra es llevar una carta, ya sea del banco o cualquier cosa que le llegue a usted a su casa que tenga su nombre y la dirección de Massachusetts para que no tenga problema en probar que usted sí vive en el estado. No es necesario, pero es un consejo que le doy. No pesa llevarlo. ¿Qué sucede si el centro de prueba más cercano está en otro estado? Supongamos que usted vive cerca con el borde de otro estado, la frontera. Entonces, en ese caso, usted podría tomar el examen en ese otro estado si ese otro estado no tiene ningún requisito de residencia. Si lo tiene, entonces usted no lo podría tomar. ¿Debe recibir una clase en un centro en su estado para poder presentar el examen? La respuesta es no. Usted no necesita obligatoriamente que ir a un centro a prepararse. Usted puede prepararse en su casa o usted pudiera ir. Si usted tiene la posibilidad de ir a un centro de clase y recibir ahí instrucción para su GED, vaya y hágalo. Le va a ser muy bien. De lo contrario, puede estudiar por su cuenta. Abajo le voy a dejar el libro que nosotras usamos en nuestros cursos, que usted los puede usar también. Y también tiene nuestros cursos como otros recursos que usted podría usar para estudiar. Nosotras tenemos cursos totalmente en línea, cursos en vivo, cursos grabados. Así que si quiere más información, visítenos en comunidadexitosa.com o mándenos un correo a info arroba comunidadexitosa.com. Ok, ¿debe hacer el examen de práctica de GED antes de tomar el examen? La respuesta es que no. Si usted va a tomar el examen en persona en un centro de examinación, usted no necesita tomar el examen de práctica que se llama GED Ready y cuesta $6.99 directamente en la página de GED. Aunque no es requerido, sí recomendamos que lo haga porque le va a dar una práctica muy buena. En el caso del examen en línea, usted sí necesita primero aprobar el examen de práctica y después entonces podrá agendar su examen normal. Otra cosa importante, hay otro requisito extra. Bueno, ya sabe, usted no puede estar inscrito en la escuela secundaria ni tampoco haber recibido el certificado de High School de Massachusetts. Si usted cumple con eso, usted puede hacer sus exámenes de GED. Vamos al precio de los exámenes. En Massachusetts, el examen cuesta $30 por materia y a partir del 1 de julio del 2023 va a costar $36 por materia. En el caso del examen en línea, cuesta $36, pero recuerde que están los códigos de descuento que usted puede usar y ver si todavía hay fondos para usar. ¿Cómo va a pagar por el examen? Ya sea con una tarjeta de débito o de crédito. Les recomiendo en línea usar siempre crédito. Ok, ¿qué pasa si usted no aprueba el examen la primera vez? Digamos que usted hace el examen de ciencias y no lo aprueba. No pasa nada, eso le sucede a muchas personas. Entonces, no se sienta mal. Si eso sucede, usted tómese un par de días de descanso, relajándose. Ok, olvídese de estudiar y luego vuelva a estudiar. Puede hacerlo dos veces más sin ningún límite de tiempo. Ok, lo hace una primera vez y luego lo puede hacer dos veces más. En total, tres veces. Si después de esas tres veces usted no aprueba ese examen o esa materia, entonces debe esperar 60 días. Debe esperar 60 días para volverlo a presentar. En el caso del examen en línea, si usted lo hace una vez y no apruebe esa materia, lo puede hacer una vez más sin ningún límite de tiempo. Pero después de esas dos veces sí deberá esperar 60 días para volver a presentar. ¿Cuánto cuestan los retests o los retakes del examen? Es decir, la segunda o la tercera vez que usted lo hace. Normalmente ahí le dicen cuánto cuesta. En Massachusetts le va a costar el centro de prueba, le va a cobrar 10 dólares de fee por cada retake. Y eso es muy importante. Bien, llegamos acá. ¿Qué sucede si ya usted aprobó todos sus exámenes? Una vez más le repito, usted debe entrar aquí a la página Diploma Sender y debe solicitar su diploma. ¿Cómo usted lo va a solicitar? Otra vez en la misma página Diploma Sender. ¿Cómo se llama la credencial en el estado de Massachusetts? La credencial se llama High School Equivalency Credential. Es decir, credencial de equivalencia de preparatoria o de escuela secundaria. Y esto es importante porque por ahí, en muchos lugares en internet, ustedes saben que a veces hay muchos scams, cosas que no son reales. Y a veces le prometen el GED y lo que le mandan es un certificado que no es de GED. Usted tiene que asegurarse que su certificado dice High School Equivalency Credential. Así tiene que decirlo. Si no lo dice, entonces lo más probable es que no sea el certificado original de GED. Vamos acá con otras políticas. ¿Puede hacer varios exámenes al mismo tiempo? Sí. Si lo hace en persona, puede hacer varios exámenes el mismo día. Y si lo hace en línea, solamente le permiten una materia por día. ¿Puede hacer el examen en otros idiomas? La respuesta es sí. Usted puede tomar el examen de GED tanto en inglés o en español. Y además aquí dice que usted puede combinar los dos idiomas para obtener su credencial. Nosotras siempre les recomendamos hacerlo en un solo idioma. Si usted comienza a hacer el examen en inglés, haga todos en inglés. O si lo comienza a hacer en español, haga todos en español. Muy bien. ¿Quién es el administrador en Massachusetts? La persona es Michael Farmer. Y ese es el número, la dirección y la oficina. En caso que tengas cualquier pregunta, puedes dirigirte a esta persona. Hasta aquí los requisitos o las políticas de GED en el estado de Massachusetts. Ahora vamos a ver las políticas de Massachusetts, pero para el caso de HiSET. Voy a leer para acá. En el caso de HiSET es casi todo muy parecido. Debe tener 18 años también. Si tiene 16 o 17 años, entonces hay que ir al sitio del estado, que es este, que dice básicamente que si la persona es menor de edad, entonces hay ciertos requisitos que debe cumplir. Básicamente no debe estar inscrito en la secundaria. Tiene que ser residente del estado con una dirección de Massachusetts. No necesita ir a una escuela a prepararse. Sin embargo, usted puede buscar programas cerca de su casa o pedir nuestra ayuda. Con gusto le podemos ayudar. Y además dice que no se necesita que usted tome el examen de práctica de HiSET para presentarse al examen oficial de HiSET. Aunque sí, recomendamos que practique antes de su examen. Igual que en el GED, en el caso de HiSET, debe presentar una identificación que no puede estar vencida el día del examen. ¿Ok? Esa identificación puede ser lo mismo, el pasaporte, la licencia o un ID nacional. Además, debe probar que usted tiene la vacuna contra el COVID si usted va a hacer el examen en alguno de estos colegios. Ahora, en el caso de HiSET, son más colegios que le piden a usted la prueba de vacunación. De lo contrario, elija otra locación para hacer su examen. Bien, estos son cuánto le cobra el HiSET por cada examen. Hay un fee de administración del estado que es de 5 dólares. Hay un fee para si lo hace el examen en papel, son 15 dólares. Si lo hace en computadora, son 10 dólares con 75 centavos. Y además, el centro de examinación cobra 9 dólares. Y si lo hace en casa, cobra 17.50 dólares. ¿Ok? Muy importante. Esas son las políticas generales. Preguntas frecuentes. Bueno, aquí está. Es básicamente lo mismo que el GED, ya le digo, varía. Va a variar que básicamente en el caso de HiSET, usted sí podría hacer su examen en papel y lápiz. Lo puede hacer en papel y lápiz o lo puede hacer en computadora. En computadora lo puede hacer en un centro en persona o lo puede hacer en línea. Muy bien, pues espero que esta información sea de mucha ayuda. Acá abajo voy a dejar los centros donde en Massachusetts usted puede hacer los exámenes, cualquiera de estos centros. Y también recuerde los códigos de descuentos que se los voy a dejar también abajo. Son estos códigos que están aquí para que pueda tomar los exámenes de forma gratuita si todavía hay fondos. Si esta información te gustó, si te pareció importante, suscríbete a este canal. Envíale este video a tus amigos, familiares que viven en el estado de Massachusetts. Y si tienes cualquier duda o pregunta, aquí estamos para ayudarte. Que tengas lindo día y nos vemos en otro video.